12 de febrero, pero hablaremos del 11 de febrero ya que las cosas del 12 las dije el 11. ¿Qué pasó un día como ayer? En 1650 muere el filósofo y matemático francés René Descartes. En 1847 nace el inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison. En 1941 nace el escritor argentino Alberto Laizeca. En 1969 nace la actriz estadounidense Jennifer Aniston. En 1986 nace el político chileno Gabriel Boric, el actual presidente de su país. Y también muere el escritor estadounidense Frank Herbert, autor de la saga Duna. En 1990 el político y líder sudafricano Nelson Mandela recupera su libertad luego de 27 años en prisión. En 2012 muere la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston. Y se celebra la jornada mundial del enfermero.